Fácil Rural Televisión, cerca del campo y su gente, conducen Fernando Fabiani y Siena Alvarizá. Este programa es auspiciado por Barraca Bobe, siempre atendiendo las inquietudes de la zona. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es para nosotros un placer estar nuevamente en su pantalla para ofrecerles otra entrega de Hipismo al Día de Valle Rural Televisión. En esta ocasión vamos a ofrecerles a ustedes un RAID no federado, una primera edición organizada por los jóvenes del Centro Obrero Unión de Fraile Muerto, jóvenes que están intentando levantar una alicaída institución. Bueno, y con mucho, con gran esfuerzo han organizado un RAID en primera edición denominado Adolfo Pismo, en homenaje a uno de los fundadores y grandes luchadores por esa institución. Es una hermosa prueba en la cual largaron 18 competidores y terminaron llegando 8. Invitamos a ustedes a compartir una parte de la primera etapa de esta primera edición del Adolfo Pismo del Centro Unión Obrero de Fraile Muerto. A Cúquinao junto a una mata en paz, que hace enchiflar enfurecido el bien, dándole lanca a la garuga y naa, y entumido de frío hasta los vuelos. A Cúquinao junto a una mata en paz, que hace enchiflar enfurecido el bien, dándole lanca a la garuga y naa, y entumido de frío hasta los huesos, allá aquel crudo atardecer de junio, al pobre gato y a oviejo. Lo había enlargado allí pa' que murié, flaco y sin fuerza ya cansado y embrién, en un camino que era puro mar, que andé no iba a encontrar ni un pasto seco, y lo que peor solito, frente al rigor del despiadado invierno. Al cruzarme con él sus tristes ojos, apagados por el tiempo, me miraron de un modo cuasi humano, de un relincho que a casi juez y un ruego, se le escapó por entre los dientes tronchos, y me puso como una espina al pecho. Entonces yo media llegué despacio, le hablé como se le habla a un compañero, le palmeé las costillas, que por poco aggeriaban ya el pellejo, y acabé por llevármelo de tiro, atándole una soga en el pespueso. Ahora lo tengo en el galpón del rancho, repartiéndose el mai con mi azulejo, abrigado y durmiendo en cama pasto, como si juez y un pingo parejero, y aunque viejazo el pobre, pa' mí que no lo basurí este invierno. Con sus años pa' nada habrá de servirme, aunque engorde y empeleche en buen tiempo, pero eso a mí nada me importa, pues no lo traje pa' sacar provecho, y estoy pagado de sobra con la forma en que él me mira, cuando lo troceo. Ayer la yegua gateada parió un potranco, que tiene sobre la frente un rombito blanco, lo uno gateado camina como con zancos, y trota y trota los triunfos como borrachos, a tientas busca la teta a los cabezazos, mientras la yegua ajena todo milagro. Revuelve en la grama mustia un pastito blando, espantando el mosquerío a los coletazos. Canta el arroyo entre las barrancas, el viento arrea una nube flaca, gritan los teros o algarabía, saludan la buena nueva y el nuevo día. Ayer la yegua gateada parió un potranco, que tiene sobre la frente un rombito blanco, parió solita en los cardos cuchilla abajo, sin más partera que el viento y el sol de marzo. Canta el arroyo entre las barrancas, el viento arrea una nube flaca, gritan los teros o algarabía, saludan la buena nueva y el nuevo día. Música Pico blanco, gargantilla y cerco del lado del lazo Supe tener un picaso de lunar en mi tropillajera de laya Sencilla y sin gel pa' galopear Yo lo he sabido probar en distintas ocasiones Cuando exigían los patrones saberse desempeñar Picaso, mis pensamientos, quiero sincero atracarte Y de entrar al avancearte, como es tu merecimiento No es charle cocina o cuento, ponderear tus condiciones Son verdades de a montones las que dejaste a tu paso Porque vos fuiste picaso motivo de conversaciones Cuando de entraba un poblado y pisaba las orillas Se hacía un arco y de costillas se paseaba a través Este 8, 9 y 10 de abril El Club Sarandí de Sarandí del Chi Te espera en la primera copa de plata del año La vigésima quinta edición del Néstor Lutegui Sobre 60 kilómetros con 150.000 pesos al primero Inscripción 4.200 Importantes pruebas cortas en circuito Destacándose raíz de sobre 12 kilómetros con 60.000 pesos al primero Y raíz de 8.200 metros con 120.000 pesos al primero Habrán grandes bailes El viernes Calipso, la banda del Chacho Ramos Y el sábado llega la dupla de Martín Piña y Toto Por informes 43-67-90-75 099-367-020 099-367-265 099-367-484 No te la podés perder La primera copa de plata del año Es en Sarandí del Chi Y es del Club Sarandí Revista Hipismo Siempre junto al caballo La revista más antigua de Sudamérica Desde el 2002 Marcando la diferencia Promociona tu fiesta o evento con nosotros Más de 80.000 personas pueden ver nuestra programación Estamos en los TV Cable de Valle Ordoñez 33 Durazno, Flores, Cardona, San Gregorio, Florida 25 de Mayo, Cardal, Fray Marcos, San Gabriel, Cazupá, Nuevo Berlín, Maricala, Cerro Colorado, Río Branco, Cerro Chato, Fray Lemuerto, San Ramón y San Bautista Y para todo el Uruguay a través de Vera TV Hipismo al día en Valle Rural Televisión La mejor inversión publicitaria 15, 16 y 17 de abril Gran fiesta en Sociedad Criolla Los 33 En el marco de la 53ª edición del Raíz del 19 de abril Prueba sobre 90 kilómetros Con premio de 120.000 pesos al primero Acompañan este evento Pruebas en circuito para el día sábado Destacando la 34ª edición De Raíz de Víctor Mastropierro Sobre 15 kilómetros Con un premio al primero de 50.000 pesos El domingo destacamos la 35ª edición del Raíz Paraguay Costa Sobre 20 kilómetros Con un premio de 100.000 pesos al primero Grandes bailes Viernes La dupla Sábado Cumbia Base Y el domingo Gran Peña Folclórica Destacando a Luis Vila y su grupo Por contacto por las cortas 098-996-587 099-446-650 098-824-420 Por contacto para las caballerizas Y números para el raíz de 90 kilómetros 099-793-334 Por stand 094-773-932 No falte 33 no se espera 15, 16 y 17 de abril Gran fiesta No falte Autoservice Especto corrido Panadería y carnicería Don Alberto Con la calidad y la atención de siempre Con su horario extendido hasta las 23.30 horas Todos los días del año Los esperamos en calle Giannarelli Entre Francisco de León y Castelar Teléfono 4469-2273 Panadería La Espiga Una sabrosa tradición Facturas, postres, panificación en general Roticería, lácteos, bebidas y fiambres En calle Dr. Héctor Giannarelli Pegadicto al Club Concordia Barraca Bobe Le ofrece cereales, forrajes, raciones Y suplementos para nutrición animal Piques, postes, alambres Y electrificadores De todo en insumos para el agro Y para su caballo Todos los accesorios que necesite Al mejor precio Y de la mejor calidad Ahora en su nuevo local De calle Joaquín Suárez Y Ruta 7 Teléfono 4469-3039 Celular 099-861080 Estación ANCAP De Candamín Limitada Más de 75 años a su servicio Línea completa de lubricantes ANCAP y Texaco Servicios de lavados Engrases y gomería Venta de super gas Y accesorios para automóviles Abierto las 24 horas Los 365 días del año 19 de abril y Ruta 7 Teléfono 4469-2072 José Valle y Gordoñez Autoservice El Orejano En sus dos casas Calle Rivera y Giannarelli Y 19 de abril y Calle Intendente Héctor Leis Precios bajos todos los días del año Abierto de lunes a domingo Entregas a domicilio Agroveterinaria Cerro Chato Le ofrece de todo para su caballo deportivo En Arrajes toda la línea Mustard Y en Apero la línea Efeca Teléfono 4466-3282 Cabaña El Aguarachay De Luciano Dotti y Familia El Aberdinangus de la zona Si busca bajo peso en la cerro Lusticidad, fertilidad Y ganancia de peso No dude en consultarnos 099-869-029 En medicamentos para equinos Bovinos, ovinos y animales domésticos Agroveterinaria Cerro Chato Le ofrece la línea completa de laboratorios Agro100 Consulte 4466-3282 Señor productor, señor empresario rural Ahora en la zona Ingeniero agrónomo Fernando Fabiani Le asesora y orienta En la gestión física y económica De los recursos Manejo ganadero, nutrición y genética Maquinaria agrícola, cultivos, pasturas Manejo del agua Y del riego Para una mejor y mayor producción Señor productor rural No malgaste tiempo, dinero y recursos Asesórese Ingeniero agrónomo Fernando Fabiani Negocios rurales Música Freddy Morán, negocios rurales Compra de lanas y embarques de ganado a frigorífico Ventas particulares Ferias en local Los Aromos Remates con plaza rural Contacto 4469-2111 Celular 099-86-9038 Barraca Fort Y la Huella Regalería Siempre apoyando Todas las iniciativas De la gente del pueblo y la zona La Huella Un lugar diferente y original No imitamos a nadie Barraca Fort Gente gaucha a su servicio El lema nuestro Es servir y solucionar Lo que el cliente necesite Visítenos Siempre a la orden Música Te digo lo que siento Me interrumpes Y terminas la oración Siempre tienes la razón Música Ahora en Nico Valle Servicio técnico de reparación PC Realizamos reparaciones Limpiezas antivirus Mantenimiento Actualización E instalación De software Colocamos periféricos Internos y externos Recuperamos datos perdidos Limpiamos discos Y además Todo lo que su PC necesite No dude en consultarnos 094-295-448 Freddy Morán Negocios Rurales Anuncia su próxima feria En local Los Aromos Para el próximo 7 de abril Entrando 750 reces Mayoría Terneros Se destacan Especiales lotes De vacas Para el campo Por informes Inscripciones 4469-2111 0998-69038 Remata Walter Guabelenda Con la puntualidad Y calidad De los ganados De siempre 23, 24 y 25 de abril 19ª edición Unidos por la Amistad 80 kilómetros en ruta Organizado por la Sociedad Rural 25 de mayo De Pueblo Arevalo Primer premio 100.000 pesos Sábado y domingo Grandes pruebas cortas Destacándose Raíz colaboradores Sobre 7 kilómetros Y la quinta edición Del Marcelo Capincho Acosta Sobre 8 kilómetros Grandes bailes Sábado Málaga Domingo Fabricio Capó Discoteca Audio Master Amplifica toda la fiesta Por informes 094-995-914 098-347-062 Y 093-333-555 Viernes 22 Sábado 23 Y domingo 24 de abril Llega la tercera edición Del Raíz Hípico Federado Tala Leyenda y pasión Sobre una distancia De 80 kilómetros Con 120.000 pesos Al ganador Pruebas cortas En pista Tala Además Grandes bailes En Tío Roque Eventos Viernes La Ducla Sábado Juliabase Y Vanessa Britos Domingo Gran Peña Con entrada gratis En pista Tala Actuarán Walter y Martín Gabriel González Imitador de Alfredo Zitarrosa Ganador del programa Yo Me Llamo Desde Paisandú Abriendo Caminos Media Banda Y Cumbia Base La llaman La Galponera En abril Vuelve la pasión La subcomisión del Raíz Del Club Nacional De Tala Los invita a disfrutar De la tercera edición Del Raíz Hípico Federado Tala Leyenda y pasión Aplauden Radio El público De Tala El Nacional Se Escribe una leyenda Con muchísima pasión Una prueba que se largó tempranito Prácticamente Apenas despuntaba el alba Estaba muy oscuro Pero bajo agua No un agua intensa Pero un agua bastante molesta Que a nosotros Al menos nos dificultó la tarea Tuvimos que limpiar Muy frecuentemente El lente de la cámara Jean tuvo Un gran Una tediosa tarea Limpiando Y sacando las gotas De agua Que molestaban a la imagen No pudimos utilizar Los equipos convencionales Utilizamos los equipos En rueda de agua Con lo que igual Se logró Un excelente resultado Invitamos a ver La finalización De esta primera etapa Frio hasta los huesos Música Acuquinao junto a una mata Y paja Que hace enchiflar Enfurecido el viento Dándole lanca a la garuga Y en tu mido De frío hasta los huesos Allá que el crudo Atardecer de junio Al pobre gatiao viejo Música Lo había largado allí Pa' que murié Flaco y sin fuerza Ya cansado y hambrié En un camino Que era puro barro Y andé no iba a encontrar Ni un pasto seco Y lo que es peor Solito Frente al rigor Del despiadado invierno Música Al cruzarme con él Sus tristes ojos Apagados Por el tiempo Me miraron De un modo cuasi humano Y un relincho Que a casi juez y un ruego Se le escapó por entre los dientes Tronchos Y me puso como una espina Al pecho Música Entonces yo me le allegué Despacio Le hablé como se le habla Un compañero Le palmié Las costillas Que por poco Quería bancha el pellejo Y acabé Por llevármelo de ti Atándole una soga En el pespuesto Música Ahora lo tengo En el galpón Del rancho Repartiéndose el maico En mi azulejo Abrigado Y durmiendo En cama pasto Como si juez Y un pingo parejero Y aunque viejazo El pobre Pa' mí Que no lo basurí Este invierno Con sus años Pa' nada Habrá de servir Aunque en gordes Y en peleches En buen tiempo Pero eso a mí Nada me importa Pues no lo traje Pa' sacar provecho Y estoy pagado de sobra Con la forma En que él me mira Cuando le procedo Como si tú no lo traje Y en que él me mira A vida Ayer la yegua gateada parió un potranco que tiene sobre la frente un rombito blanco lo uno gateado camina como con zancos y trota y trota los tumbos como borrachos a tientas busca la teta los cabezazos mientras la yegua ajena todo milagro revuelve en la grama mustia un pastito blando espantando el mosquerío a los coletazos canta el arroyo entre las barrancas el viento arrea una nube flaca gritan los teros su algarabía saludan la buena nueva y el nuevo día gritan los teros su algarabía acuquinao junto a una mata y paja que hace enchiflar enfurecido el viento dándole lanca a la garuga en agua y entumido de frío hasta los huesos haya aquel crudo atardecer de junio al pobre gateado viejo lo había alargado allí pa' que muriera flaco y sin fuerza ya cansado y hambriendo en un camino que era puro bar y donde no iba a encontrar ni un pasto seco ni lo que peor solito frente al rigor del despiadado infierno al cruzarme con él sus tristes ojos apagados por el tiempo me miraron de un modo cuasi humano de un relincho que a casi juez y un ruego se le escapó por entre los dientes tronchos y me puso como una espina al pecho entonces yo me le allegue despacio le hablé como se le habla a un compañero le palmié las costillas que por poco quería banchar el pellejo y acabé por llevármelo de ti atándole una soga en el pespuesto ahora lo tengo en el galpón del rancho repartiéndose el mai con mi azulejo abrigado y durmiendo en cama pasto como si juez y un pingo parejero y aunque viejazo el pobre pa' mi que no lo basurí este invierno con sus años pa' nada habrá de servir aunque engorde y empeleche en buen tiempo pero eso a mi nada me importa pues no lo traje pa' sacar provecho y estoy parado de sobra con la forma en que él me mira cuando le procedo a mi madre Ayer la yegua gateada parió un potranco Que tiene sobre la frente un rombito blanco Los unos gateados caminan como con zanco Y trota y trota los zumbos como borrachos Atienta, busca la teta, los cabezazos Mientras la yegua frena todo milagro Revuelve en la grama mustia un pastito blando Espantando el mosquerío a los coletazos Canta el arroyo entre las barrancas El viento arrena una nube flaca Gritan los tenos o al garabía Saludan la buena nueva y el nuevo día Revista Hipismo siempre junto al caballo La revista Hipismo siempre junto al caballo Más antigua de Sudamérica Desde el 2002 marcando la diferencia Autoservice, espectro corrido, panadería y carnicería Don Alberto Con la calidad y la atención de siempre Con su horario extendido hasta las 23.30 horas Todos los días del año Los esperamos en calle Giannarelli Entre Francisco de León y Castelar Teléfono 4469-2273 Panadería La Espiga Una sabrosa tradición Facturas, postres, panificación en general Roticería, lácteos, bebidas y fiambres En calle Dr. Héctor Giannarelli Pegadicto al Club Concordia Barraca Bobe Le ofrece cereales, forrajes, raciones Y suplementos para nutrición animal Piques, postes, alambres y electrificadores De todos los insumos para el agro Y para su caballo Todos los accesorios que necesite Al mejor precio y de la mejor calidad Ahora en su nuevo local De calle Joaquín Suárez y Ruta 7 Teléfono 4469-3039 Celular 099-86-1080 Estación ANCAP de Candamín Limitada Más de 75 años a su servicio Línea completa de lubricantes ANCAP y Texaco Servicio de lavados, engrases y gomería Venta de super gas y accesorios para automóviles Abierto las 24 horas Los 365 días del año 19 de abril y Ruta 7 Teléfono 4469-2072 José Valle y Gordoñez Autoservice El Orejano en sus dos casas Calle Rivera y Giannarelli Y 19 de abril y Calle Intendente Héctor Leis Precios bajos todos los días del año Abierto de lunes a domingo Entregas a domicilio Para su establecimiento Todo en Ferretería Rural de Agro Veterinaria Cerro Chato Ruteras, pique, postes, alambres y motosierras Teléfono 4466-3282 Cabaña El Aguarachay de Luciano Dotti y Familia Lo mejor en cordial para la zona Venta permanente de carneros pediri y puro de origen Con EPD, lana, prolificidad y rusticidad Nuestros carneros destacaron en Expo Prado, Durazno y Melo Si quiere lo mejor para su bajada y la zona Consúltenos 099-869-029 Señor productor, señor empresario rural Ahora en la zona, ingeniero agrónomo Fernando Fabiani Le asesora y orienta en la gestión física y económica de los recursos Manejo ganadero, nutrición y genética Maquinaria agrícola, cultivos, pasturas Manejo del agua y del riego para una mejor y mayor producción Señor productor rural No malgaste tiempo, dinero y recursos Asesórese Ingeniero agrónomo Fernando Freddy Morán, negocios rurales Compra de lanas y embarques de ganado a frigorífico Ventas particulares Ferias en Locados Aromos Remates con Plaza Rural Contacto 4469-2111 Celular 099-86-9038 Barraca Fort y La Huella Regalería Siempre apoyando todas las iniciativas de la gente del pueblo y la zona La Huella, un lugar diferente y original No imitamos a nadie Barraca Fort, gente gaucha a su servicio El lema nuestro es servir y solucionar lo que el cliente necesite Visítenos siempre a la orden Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Ahora en Nico Valle Servicio técnico de reparación PC Realizamos reparaciones, limpiezas antivirus, mantenimiento, actualización e instalación de software Colocamos periféricos internos y externos Recuperamos datos perdidos Limpiamos discos Además todo lo que su PC necesite No dude en consultarnos 094-295-448 Este 8, 9 y 10 de abril El Club Sarandí de Sarandí del Chi Te espera en la primera Copa de Plata del Año La vigésima quinta edición del Néstor Lutegui Sobre 60 kilómetros Con 150.000 pesos al primero Inscripción 4.200 Importantes pruebas cortas En circuito destacándose Raíz de sobre 12 kilómetros Con 60.000 pesos al primero Y raíz de 8.200 metros Con 120.000 pesos al primero Habrán grandes bailes El viernes Calipso La banda del Chacho Ramos Y el sábado Llega la dupla De Martín Piña y Toto Por informes 43-67-90-75 099-367-020 099-367-265 099-367-484 No te la podés perder La primera Copa de Plata del Año Es en Sarandí del Chi Y es del Club Sarandí Ejiterio James Silberán Ramos Fría Mesuales En local Don Manuel En barques Afrigoríficos 20 semicampos 20 arrendamientos de campos Oficinas en Sarrochato Teléfono 44-66-2103 099-866-130 099-866-051 Viernes 22 Sábado 23 Y domingo 24 de abril Llega la tercera edición Del Raíd Hípico Federado Tala Leyenda y pasión Sobre una distancia De 80 kilómetros Con 120.000 pesos Al ganador Pruebas cortas En pista Tala Además Grandes bailes En Tío Roque Eventos Viernes La Ducla Sábado Cumbia Base Y Vanessa Britos Domingo Gran Peña Con entrada gratis En pista Tala Actuarán Walter y Martín Gabriel González Imitador de Alfredo Zitarrosa Ganador del programa Yo me llamo Desde Paisandú Abriendo Caminos Media Banda Y Cumbia Base La llaman La Galponera En abril Vuelve la pasión La subcomisión Del Raíd Del Club Nacional De Tala Los invita A disfrutar De la tercera edición Del Raíd Hípico Federado Tala Leyenda y pasión Aplauden Radial El público De Tala El nacional Se escribe Una leyenda Con muchísima pasión Freddy Morán Negocios Rurales Anuncia Su próxima feria En local Los Árumos Para el próximo 7 de abril Entrando 750 veces Mayoría Terneros Se destacan Especiales lotes De vacas Para el campo Por informes Inscripciones 4469 2111 099869038 Remata Walter Guabelenda Con la puntualidad Y calidad De los ganados De siempre Promociona tu fiesta O evento Con nosotros Más de 80 mil Personas Pueden ver Nuestra programación Estamos En los TV Cable De Valle Ordoñez 33 Durazno Flores Cardona San Gregorio Florida 25 de Mayo Cardal Fray Marcos San Gabriel Casupá Nuevo Berlín Mariscala Cerro Colorado Río Branco Cerro Chato Fray Le Muerto San Ramón Y San Bautista Y para todo el Uruguay A través de Vera TV Hipismo Al día En Valle Rural Televisión La mejor inversión Publicitaria 16 y 17 de abril Gran fiesta En Sociedad Criolla Los 33 En el marco De la 53ª edición Del Rey De 19 de abril Prueba sobre 90 kilómetros Con premio De 120 mil pesos Al primero Acompañan Este evento Pruebas en circuito Para el día sábado Destacando La 34ª edición Del Rey De Víctor Mastropierro Sobre 15 kilómetros Con un premio Al primero De 50 mil pesos El domingo Destacamos La 35ª edición Del Rey Paraguay Costa Sobre 20 kilómetros Con un premio De 100 mil pesos Al primero Grandes Bailes Viernes La dupla Sábado Cumbia Base Y el domingo Gran Peña Folclórica Destacando A Luis Vila Y su grupo Por contacto Prova Cortas 098-996-587 099-446-650 098-824-420 Por contacto Para las caballerizas Y números para la raíz De 90 kilómetros 099-793-334 Por stand 094-773-932 No falte 33 no se espera 15, 16 y 17 de abril Gran fiesta 23, 24 y 25 de abril 19 edición Unidos por la amistad 80 kilómetros En ruta Organizado por la Sociedad Rural 25 de mayo De Pueblo Arévalo Primer premio 100 mil pesos Sábado Y domingo Grandes pruebas cortas Destacándose Raíz Colaboradores Sobre 7 kilómetros Y la quinta edición Del Marcelo Capincho Acosta Sobre 8 kilómetros Grandes Bailes Sábado Málaga Domingo Fabricio Capó Discoteca Audio Master Amplifica toda la fiesta Por informes 094-995-914 098-347-062 Y 093-333-555 Un día De buen confort O sea No hubo muchas eliminaciones De quinos Una gran cantidad Se echaron Se echaron a la ruta Para pelear Esta primera edición Del Adolfo Pi Invitamos a ver De la alargada Bueno Y algunos acontecimientos Hasta el retorno De esta primera edición Del Adolfo Pi Acuquinau junto a una mata y paja, que hace enchiflar enfurecido el viento, dándole lanca a la garuga y la, y entumido de frío hasta los vuelos. Acuquinao junto a una mata y paja, que hace enchiflar enfurecido el viento, dándole lanca a la garuga y la, y entumido de frío hasta los vuelos, allá aquel crudo atardecer de junio, al pobre gati a un viejo. Lo había alargado allí pa' que murié, flaco y sin fuerza ya cansado y embrié, en un camino que era puro barro, y andé no iba a encontrar ni un pasto seco, ni lo que es peor solito, frente al rigor del despiadado invierno. Al cruzarme con él sus tristes ojos, apagados por el tiempo, me miraron de un modo cuasi humano, de un relincho que acasijo ese un ruego, se le escapó por entre los dientes tronchos, y me puso como una espina al pecho. Entonces yo me le allegué despacio, le hablé como se le habla a un compañero, le palmié las costillas, que por poco aggeriaban ya el pellejo, y acabé por llevármelo de ti, atándole una soga en el pescueso. Ahora lo tengo en el galpón del rancho, repartiéndose el maico en mi azulejo, abrigado y durmiendo en cama pasto, como si juez y un bingo parejero, y aunque viejazo el pobre, pa' mí que no lo basurí este invierno. Con sus años pa' nada habrá de servirme, aunque engorde y empeleche el buen tiempo, pero eso a mí nada me importa, pues no lo traje pa' sacar provecho, y estoy pagado de sobra con la forma en que él me mira, cuando le procedo. Ayer la yegua gateada parió un potranco, que tiene sobre la frente un rombito blanco, lo uno gateado camina como con zancos, y trota y trota los tumbos como borrachos, a tientas busca la teta los cabezazos, mientras la yegua ajena todo milagro. Revuelven la grama mustia a un pastito blando, espantando el mosquerío a los coletazos. Canta el arroyo entre las barrancas, el viento arrea una nube flaca, gritan los teros o algarabía, saludan la buena nueva y el nuevo día. Ayer la yegua gateada parió un potranco, que tiene sobre la frente un rombito blanco, parió solita en los cardos cuchilla abajo, sin más partera que el viento y el sol de marzo. Canta el arroyo entre las barrancas, el viento arrea una nube flaca, gritan los teros o algarabía, saludan la buena nueva y el nuevo día. Música Pico blanco, gargantilla y cerco del lado del lazo, supe tener un Picasso de lunar, en mi tropillajera de laya, sencilla y sin gel. Habrán grandes bailes, el viernes Calipso, la banda del Chacho Ramos y el sábado llega la dupla de Martín Piña y Toto. Por informes, 43-67-90-75, 099-367-020, 099-367-265, 099-367-484. No te la podés perder, la primera copa de plata del año es en Sarandí del Chi, y es del Club Sarandí. 15, 16 y 17 de abril, gran fiesta en Sociedad Criollo a los 33, en el marco de la 53ª edición del RAID 19 de abril. Prueba sobre 90 kilómetros con premio de 120.000 pesos al primero. Acompañan este evento, pruebas en circuito para el día sábado, destacando la 34ª edición del RAID Víctor Mastropierro, sobre 15 kilómetros, con un premio al primero de 50.000 pesos. El domingo destacamos la 35ª edición del RAID Paraguay Costa, sobre 20 kilómetros, con un premio de 100.000 pesos al primero. Grandes bailes, viernes, la dupla, sábado, Cumbia Base y el domingo, Gran Peña Folclórica, destacando a Luis Vila y su grupo. Por contacto, pruebas cortas, 098-996587, 099-446650, 098-824420. Por contacto para las caballerizas y números para el RAID de 90 kilómetros, 099-793-334. Por stand, 094-773-932. No fuerte, 33 no se espera, 15, 16 y 17 de abril, gran fiesta. Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de abril, llega la 3ª edición del RAID Hípico Federado, TALA. Leyenda y pasión, sobre una distancia de 80 kilómetros, con 120.000 pesos al ganador. Pruebas cortas en pista TALA, además, grandes bailes en Tío Roque Eventos. Viernes, La Dupla, sábado, Cumbia Base y Vanessa Britos. Domingo, Gran Peña, con entrada gratis. En pista TALA, actuarán Walter y Martín. Gabriel González, imitador de Alfredo Zitarrosa, ganador del programa Yo Me Llamo. Desde Paisandú, Abriendo Caminos. Media Banda y Cumbia Base. La llaman la galponera. En abril, vuelve la pasión. La subcomisión del RAID del Club Nacional de TALA, los invita a disfrutar de la 3ª edición del RAID Hípico Federado, TALA, Leyenda y Pasión. Aplauden, rabiar el público de TALA, el nacional, se escribe una leyenda con muchísima pasión. 23, 24 y 25 de abril, 19ª edición Unidos por la Amistad. 80 kilómetros en ruta, organizado por la Sociedad Rural 25 de Mayo de Pueblo Arevalo. Primer premio, 100.000 pesos. Sábado y domingo, grandes pruebas cortas. Destacándose RAID Colaboradores sobre 7 kilómetros y la 5ª edición del Marcelo Capincho Acosta sobre 8 kilómetros. Grandes bailes, sábado Málaga, domingo Fabricio Capó. Discoteca Audio Master amplifica toda la fiesta. Por informes, 094-995-914, 098-347-062 y 093-333-555. Freddy Morán Negocios Rurales anuncia su próxima feria en local Los Árumos para el próximo 7 de abril. Entrando, 750 reces mayoría terneros. Se destacan especiales lotes de vacas para el campo. Por informes y inscripciones, 4469-2111, 099-869-038. Remata Walter Guabelenda con la puntualidad y calidad de los ganados de siempre. Ejiterio James, Silberán Ramos, Fremes Suárez en local Don Manuel Márquez a frigoríficos, 20 semicampos, 20 arrendamientos de campos. Oficinas en Sarrochato, teléfono 4466-2103-099-866-130-099-866-051. Jineteadas, el domingo 3 de abril, Ruedo Roberto Ortigas, Zapicán La Valleja. El jinete pone el potro y 500 pesos y lo sube como quiera, en basto o pelo. La mejor jineteada se lleva el 80%, el segundo el 20% y el tercero 2.000 pesos. Por la mañana concurso de rienda y una monta, arreglate como pueda. Relata Tape Castillo, Florea, Juárez Hernández. Habrá servicios de cantina, asado con cuero y chorizos. Auspicia esta fiesta, Parador, La Casona. Organiza Javier Manuela. Informes 099-04-4584 y 094-672874. Autoservice, espectro corrido, panadería y carnicería Don Alberto. Con la calidad y la atención de siempre, con su horario extendido hasta las 23.30 horas, todos los días del año. Los esperamos en calle Giannarelli, entre Francisco de León y Castelar. Teléfono 4469-2273. Panadería La Espiga, una sabrosa tradición. Facturas, postres, panificación en general, roticería, lácteos, bebidas y fiambres. En calle Dr. Héctor Giannarelli, pegadicto al Club Concordia. Barraca Bobe, le ofrece cereales, forrajes, raciones y suplementos para nutrición animal, piques, postes, alambres y electrificadores. De todo en insumos para el agro y para su caballo, todos los accesorios que necesite al mejor precio y de la mejor calidad. Ahora en su nuevo local, de calle Joaquín Suárez y Ruta 7. Teléfono 4469-3039. Celular 099-86-1080. Estación Ancap de Candamil Limitada. Más de 75 años a su servicio. Línea completa de lubricantes Ancap y Texaco. Servicio de lavados, engrases y gomería. Venta de supergas y accesorios para automóviles. Abierto a las 24 horas, los 365 días del año. 19 de abril y Ruta 7. Teléfono 4469-2072. José Valle y Gordoñez. Autoservice El Orejano en sus dos casas. Calle Rivera y Gianarelli. Y 19 de abril y Calle Intendente Héctor Leis. Precios bajos todos los días del año. Abierto de lunes a domingo. Entregas a domicilio. La Regalería Rural de Agro Veterinaria Sarrochato. Cuenta con la línea más amplia de cuchillería, ropa de campo, talabartería, garrajes y accesorios. Teléfono 4466-3282. El Orejano Farmario. La Regalería Sarrochato. 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 Señor productor. Señor empresario rural. Ahora en la zona, ingeniero agrónomo Fernando Fabiani le asesora y orienta en la gestión física y económica de los recursos, manejo ganadero, nutrición y genética, maquinaria agrícola, cultivos, pasturas, manejo del agua y del riego para una mejor y mayor producción. Señor productor rural, no malgaste tiempo, dinero y recursos. Asesórese. ¡Gracias! 099 86 90 38 Barraca Fort y La Huella Regalería, siempre apoyando todas las iniciativas de la gente del pueblo y la zona. La Huella, un lugar diferente y original, no imitamos a nadie. Barraca Fort, gente gaucha a su servicio. El lema nuestro es servir y solucionar lo que el cliente necesite. Visítenos siempre a la orden. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón. Ahora en Nico Valle, servicio técnico de reparación PC. Realizamos reparaciones, limpiezas antivirus, mantenimiento, actualización e instalación de software. Colocamos periféricos internos y externos, recuperamos datos perdidos, limpiamos discos y además todo lo que su PC necesite. No dude en consultarnos, 094 295 448. En Agro Veterinaria Cerro Chato, también negocios rurales. Destacamos venta de ganado directo a florífico sin intermediarios. Consulte con Miguel Pérez, 099 133 777. Cabaña de la Guarachay de Luciano Dotti y familia. El Paul Hereford que usted necesita. Rusticidad, fertilidad y ganancia de peso. Venta en remate y en la cabaña. Consultenos por el 099 869 029. Carnicería de la Amistad de Adriana Silvera. Ofrece a usted los mejores cortes de carne de novillo. También pollo y cerdo. Con la atención que la caracteriza. Abre también domingos de mañana. Ruta 7, teléfono 4469 2431. Revista Hipismo, siempre junto al caballo. La revista más antigua de Sudamérica. Desde el 2002, marcando la diferencia. Bueno, ya está promediando esta segunda estapa de la primera edición de la 2.2.B. Los invitamos a compartir con ustedes las escenas de la llegada. Una llegada bastante emotiva. Donde dos caballos se peleaban. Se disputaban la punta. Pero uno de ellos sufrió un percance. No pudo llegar. Y bueno. El claro ganador. Te van a ver. Lo acompañamos rato largo. Solo, sin mayor premio. Hasta que se hizo de la prueba. Por si llegas, ¿no? Sí. Por si llega. De Michael Morales, allá de las cañas de Cerro Largo. Una preciosa definición. O sea, solo, por supuesto. Pero se hizo de la primera edición de Adolfo P. Y de Michael Morales, allá de las cañas de Cerro Largo. Y de entrar a alabanciarte, como es tu merecimiento. No es charle cocina o cuento, ponderear tus condiciones. Son verdades de amontones las que dejaste a tu paso. Porque vos fuiste Picasso motivo de conversaciones. Cuando adentraba un poblado y pisaba las orillas. Se hacía un arco y de costillas se paseaba atravesado. A veces de lao a lao, de la calle solía dir. Pa' mí era el de conseguir y por culpa a las mujeres. Lo enllene de amaneceres y de noches sin dormir. A una hierra de convictes donde callí de goloso. Y se junta con un mozo al que no le di desquite. Como verso de convictes quedó el paisano enrollado. Se le acabó un colorado más ligero que un balazo. Y yo seguí en el Picasso como si hubiese empezado. Por eso en este día en que lo estoy recordando. Con gusto le voy cantando la mejor milonga mía. Es tan grande la alegría cuando le canto al Picasso. Porque en verdad fue un pingazo el lunar de mi tropilla. Pico blanco, gargantilla y sarco del lao del lao. Pico blanco, gargantilla y sarco del lao. Pico blanco, gargantilla y sarco del lao. La tormenta en la mañana es imponente. Te atropillas una cosa nunca vista. No importa cuántos son, tal vez ochenta. La carrera es por la copa de diamante y el pulso se le acelera el manso. Tiracundo la copa ya tiene dueño, tiracundo alegría de todo un pueblo. Con el manso por la ruta hacia un sueño o a tu nombre galopando los senderos. Y la barra del concordia y la barra del concordia y la barra del concordia ya en el club una vida brindarán a tu salud. En la ruta comentan que está muy bravo. Mucha gente está prendida en el mundo, varios son los nenes para el mismo trompo y la llegada solo un grito iracundo. Caballo guapo, orgullo de los nicoballes, si la pizarra no te puso favorito. La historia del hipismo por tu hazaña, a tu nombre lo ha convertido en mito. Giracundo, vamos, tatu de la sierra, dice el vasco que sos grande en la tierra. Paso a paso le pedíamos que no aflojes, respondiste si rompiste los relojes. Y la barra del concordia y la barra del concordia ya en el club una vida brindarán a tu salud. Y la barra del concordia ya en el club una vida brindarán a tu salud. Bueno, como ustedes vieron amigos. Lloria plenamente, llegaron 8 equinos de los 18 que largaron, 10 en definitiva quedaron por el camino. Una prueba que dio 31 kilómetros, 914 metros la hora, la primera etapa. Y algo así como 32 kilómetros, 74 metros en la segunda. Hermosa prueba, muy lindas felicitaciones a los muchachos del Centro Obrero Unión de Fraile Muerto. Por la prueba seca es clima, no nos ayudó mucho, el baile tampoco estuvo muy bueno. Pero esperemos que esto no los quiebre, no los desmoralice y puedan seguir adelante. Ellos tienen buenas ideas. Ellos tienen buenas ideas. Un rey que ya no se hace y bueno. Ahí está. Y además quieren federarse, ¿verdad? Quieren entrar a competir con el resto de la gente. No saben si lo van a hacer este año, no saben si lo van a hacer para el año que viene. Pero las miras de ellos están en eso. Así que vayan nuestras felicitaciones para estos muchachos, estos grises que la verdad se exportaron, hicieron flor de prueba. Pero no los queremos despedir sin antes hacer una entrevista al ganador, a Michael Morales. ¿Qué? Mojado hasta el alma, porque la verdad le llovió durante toda la competencia. Este no manifestó su alegría y bueno, y mandó saludos para la barra. Escuchémoslo. Estamos, Michael, en el aire. Bueno, felicitaciones por el logro y bueno, comentanos cómo lo viviste. ¿Viniste a ganar? ¿Viniste a ver qué pasaba? ¿Cómo fue? Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Que ganar no es changa, ¿no? Venimos a competir, ¿no? Pero las casualidades se dan. Uno nunca espera eso, pero está. Vuelta y media se dan, ¿no? Y el hombre viejo, mi suegro, es el cuidador del caballo y es el gaucho que lo tenía, ese pingo viejo, ¿no? Y es el que merece más el triunfo, que es el que lo cuida y todo, ¿no? Y demás para toda la gente, toda la barra. Y para mi hijo, que la primera aventura que tuvo fue hoy, con ese temporal. Tiene 22 días hoy y anduvo bastante bien. Y también el menor anduvo, está, medio tapador, no, escondido atrás de una camioneta, ahí adentro una camioneta, pero está, anduvo lindo, especial. Y para toda la gente que me rodea, para todos los amigos, no voy a nombrar porque si no, me queda, vio que queda mal. Porque a veces, exacto, uno se queda corto y hay mucha gente. Bueno, en la ruta vimos a través del cristal de la camioneta, venía la llorona en el asiento de atrás, ¿quién era? ¡Pah! La llorona, era la, era la suegra, era la suegra, seguro, los cuidadores, la gente seguro, ¡pah! A mí no me daba para ver mucho, pero... Dice que cuando abrieron la puerta, salió agua de la camioneta, entonces se vio a decir, ¿era la lluvia o era el llanto? ¡Pah! Sí, ese era el llanto, iba a decir, ¡pah! Bueno, Michael, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes y les agradezco por todo. Y un saludo grande a toda la gente. Y a todos, muchas gracias, y al club también, a la barra que se portaron especial, a la gente aquí que nos están tratando espectacular, aquí de donde estamos las caballerías, acá. Y muchísimas gracias por todo. Amigos, ha sido todo por hoy. Esperemos que el material haya sido de vuestro agrado. Bueno, y si Dios quiere, nos vemos en la próxima entrega de Pimo al Día, de Valle Rural Televisión. Hasta entonces, que pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!